Si nosotros como sociedad no definimos un modelo de sociedad o un tipo de sociedad, de nada sirve pensar en un modelo económico. Porque un modelo económico no define el tipo de sociedad que nosotros debemos tener. Nosotros no nos hemos planteado realmente, a pesar de tener una ley de estrategia nacional de desarrollo, cuál es el tipo de sociedad que queremos, qué tipo de ciudadano yo quiero construir, hacia dónde nos debemos abocar, el modelo educativo, el sistema educativo, cuál es el que nosotros queremos, a quién nosotros nos queremos parecer o a quién nosotros queremos copiar y adaptarlo, de lugares donde se han dado resultado. Entonces por más que nosotros demos vuelta de que el modelo económico hay que cambiarlo, de que hay que irrutarse por esta vía, si no definimos el modelo de sociedad, el tipo de sociedad que queremos, de nada va a servir. Aquí dicen, bueno, dependemos del sector servicio, turismo, remesa, pero analizamos entonces cuáles son las perspectivas, la sostenibilidad de esos sectores y subsectores en los próximos 20, 25 años. Aquí no tenemos una política clara de ordenamiento territorial. No la tenemos. Y eso se agrava con este problema del COVID, el tema del confinamiento, el tema del aislamiento de las personas para evitar mayores contagios. Aquí no tenemos nada de eso. Aquí cualquiera viene y construye una casucha al lado de una autopista. Si a la gente usted le permite construir una casucha al lado del peaje, ahí lo hace. Y aquí nadie se entera de eso. Entonces hasta que aquí no nos sentemos realmente, y yo le voy a tomar una idea de mi hermano Stuart, que dice, hasta que aquí no llegue un presidente impopular, que diga, yo voy a durar cuatro años aunque me cueste mi carrera política, y tome las medidas que haya que tomar, nosotros vamos a seguir en la misma. Vamos a cambiar el modelo económico, pero vamos a seguir con el mismo tipo de sociedad. Porque no tenemos una definición exacta de la sociedad que queremos. Es más, le voy a decir lo siguiente. Nosotros no estábamos preparados para, o sea, no teníamos una idea de qué íbamos a hacer luego de matar a Trujillo. Teníamos que matarlo, o teníamos que salir de él de una manera u otra. Pero después de ahí, ¿qué? Después de ahí, ¿qué? Chile salió de Pinochet, miren lo que se convirtió Chile. Paraguay salió de Alfredo Stroessner, no es una nación súper desarrollada, Paraguay, pero ha ido avanzando. Y la mayoría de las naciones latinoamericanas que han tenido dictadores, han tenido un cierto plan de desarrollo. Nosotros no tenemos eso. A veces yo digo que nuestros hermanos haitianos están más claros en lo que quieren que nosotros. Porque cuando ese empresariado haitiano y esa clase dominante dice, aquí no entra un pollo de dominicana, no entra un pollo. Pero aquí no. Aquí no sabemos a dónde queremos ir. Entonces no hablemos de cambio de modelo económico. Vamos a hablar de un cambio de modelo social. Porque la economía pertenece a lo social. No es contrario. Cuando usted ve que en Estados Unidos, en Estados Unidos hay una regla no escrita. Regularmente un republicano gobierna dos periodos si se reelige. Y luego viene un demócrata. Y eso no es un acuerdo que existe. Es que es una sociedad que funciona en piloto automático. Nosotros no funcionamos así. Nosotros funcionamos de manera reactiva sin planificación. Porque usted puede reaccionar, pero con planificación. Pero nosotros no actuamos así. Lo de nosotros es reactivo para ver qué ocurre. Por eso digo que a partir de estos 15 días que le están otorgando al presidente de la república, que dentro del manejo de la crisis ha tenido sus aciertos y sus desaciertos, porque es el primer presidente que le ha tocado enfrentar una crisis de esta magnitud, una crisis sanitaria. Porque es una crisis que lo paralizó todo. A veces tú tienes una crisis económica y la gravedad de la crisis viene en escalada o por etapas. Esto no, esto no paralizó todo. Mañana no sale nadie y se acabó. Pero hay que decir que a partir de ahora es que yo considero que el gobierno va a comenzar a estructurar un plan de reapertura para la economía. Y esa es una manera de ver cómo una sociedad no está planificada en ningún sentido. Y como no se planifican los que tienen que dirigir el Estado, pues el día abajo no se va a planificar tampoco. Entonces, antes de pensar en modelo económico, vamos a pensar en qué modelo social nosotros queremos para nuestro país. Bueno, gracias a Federico Castillo por este interesante comentario. Yo me suscribo totalmente a él. Incluso he sido un abanderado de que tenemos que repensarnos y que una vez pasemos esta situación de crisis. Yo creo que es la oportunidad más idónea desde la fundación de la Primera República. La oportunidad más idónea de nosotros comenzar a hacer reformas estructurales verdaderas dentro de las crisis. Es que están las oportunidades. Hay muchas cosas que se han postergado, que se han dejado para después. Reforma fiscal, reforma del Código Tributario, reforma del Código de Trabajo. Vamos a aprovechar este punto de inicio y todos esos cambios que son fundamentales, trascendentales. Aprovechar y comenzarlos ahí. El próximo presidente saliendo de esto. Seguimos basándonos en sustituir al hombre por el hombre, no por las ideas. Exactamente. Bye Cachicha.